Este es un 2014 Cyan TC. Este Coupe tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Doble techo corredizo. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales. Aire acondicionado. Controles en volante. Indicador de temperatura exterior. Y este vehículo tiene menos de 67,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.